Esto ha sido el común denominador en el norte, occidente, centro, sur, partes del sureste del país asociado a diferentes sistemas. Al menos hay una vaguada en superficie que se extiende desde el norte hasta la parte central generando estas áreas de inestabilidad. En el resto es el paso de ondas tropicales afectando el occidente, sur y partes del sureste de México. En cuanto al oriente y el extremo noroeste, hasta el momento condiciones relativamente estables. Situación que también se repite para las próximas 24 y 48 horas donde prácticamente no hay cambio en el patrón atmosférico. Vámonos a la información de esta noche. ¿Qué es lo que esperamos aquí en la ciudad de Monterrey? Ambiente cálido con 29 centígrados, ausencia de nubes, por ende no esperamos una sola gota de lluvia. E incluso para mañana domingo esto continúa siendo la tendencia. Durante las primeras horas cielo soleado con 24 grados. En el periodo de la tarde la máxima estará alcanzando los 39 centígrados. Un ambiente sumamente caliente, es importante que se mantenga muy bien hidratado, que proteja su piel de los rayos solares y que evite exponerse al sol entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Porque esta ola de calor le adelanto que no nos va a dar tregua alguna, incluso es la tendencia para la siguiente semana. Vamos a estar concluyendo este próximo domingo con 30 grados, cielo despejado y ambiente cálido. Para los próximos cinco días ve usted echando un vistazo y sobre todo organícese, ármese de mucha paciencia porque incluso vamos a estar alcanzando los 40 centígrados. Escucho muy bien, al menos para este próximo inicio de semana el protagonista va a ser un cielo soleado con una temperatura inicial templada de 25 y una máxima de 40. Estos altos valores también continúan para el martes y miércoles, incluyendo jueves, con valores iniciales en los 25 y máximas de 37 hasta 38 grados. Con nubosidad parcial y media observamos una ligera probabilidad de precipitación en un 10 o 20 por ciento que vamos a descartar por completo para el próximo viernes con un cielo soleado. La temperatura mínima marcará los 26 y la máxima estará alcanzando los 40 centígrados. En cuanto al resto del estado, para mañana ausencia de nubes en Anáhuac, Sabinas, Cadereyta, China, Montemorelos y también para Linares. Temperaturas iniciales entre los 24 y 25 y máximas de 38 hasta 40 grados. Para Galeana así el ambiente se torna un poquito más amigable, 17 con 32 con un cielo soleado, pero de igual manera no hay pronóstico de lluvia. En el área metropolitana prácticamente no hay mucho cambio, cielo despejado, valores iniciales en los 23, 24 y máximas que oscilan desde los 37 hasta los 39 centígrados para General Escobedo, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, San Pedro Garza García y también en la ciudad de Guadalupe. En cuanto a la fase lunar, le platico que todavía estamos en una creciente, pero precisamente este sábado 4 de julio a las 11 de la noche con 44 minutos vamos a cambiar de fase lunar y cambiamos precisamente a la luna llena. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Los espero un poquito más adelante. Quédense con nosotros.